Iniciemos la lección. Para ello, veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. En esta lección vamos a hablar de la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática es aquella que es de la forma ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y se cumple que a es un número diferente de cero. Es importante reconocer que los términos a, b y c tienen unas condiciones especiales. El término a o el coeficiente a siempre es el término que acompaña la variable que está elevada al cuadrado. El término b es el coeficiente que siempre está acompañando la variable que está elevada a la 1 y el término c es el término constante de la ecuación. Para resolver una ecuación cuadrática hay diferentes métodos y dependiendo del tipo de ecuación se utiliza alguno. ¿Cuáles son esos cuatro métodos? El primero que es la factorización, el segundo es la fórmula cuadrática, el tercero es completando cuadrados y el cuarto es la raíz cuadrada. Vamos a ver cada uno de estos. El primero que vamos a ver es una ecuación en el que se necesita factorizar para encontrar los dos valores que toma x. Esa es la característica de una ecuación cuadrática, que x puede tomar dos valores y estos son los que se encuentran al resolver la ecuación. Un ejemplo, si tenemos el ejercicio x al cuadrado menos 4x igual a 12, necesitamos encontrar los dos valores que va a tomar x. Para esto ¿qué hacemos? Primero igualamos la ecuación a cero, lo que nos quedaría x al cuadrado menos 4x menos 12 es igual a cero. Factorizamos, ya conocemos este tipo de factorización de este trinomio, lo que nos quedaría x y x factorizando el primer paréntesis lleva el primer signo que encontramos, el segundo multiplicamos signos menos por menos más, dos números que multiplicados me den 12 y restados me den 4, 6 y 2. Tomamos cada uno de los paréntesis y despejamos el valor para x. El primer paréntesis me quedaría que x es igual a 6 y el segundo paréntesis me quedaría que x es igual a 2, por lo que ya encontramos los dos posibles valores que va a tomar x en esta ecuación. El segundo método que vamos a ver para encontrar los dos valores de la variable en una ecuación cuadrática es la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática nos dice que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Un ejercicio a resolver con esto es 5x al cuadrado más 10x más 6 igual a menos 3. Entonces lo primero que tenemos que hacer es igualar esta ecuación a 0, por lo que nos quedaría 5x al cuadrado más 10x más 6, este término es menos 3, pasaría al otro lado de la igualdad como más 3, es igual a 0. Lo que nos quedaría 5x al cuadrado más 10x más 6 más 3 más 9 igual a 0. Teniendo esta forma, este trinomio, ya podemos identificar el término a, el término b, el término z para reemplazar en la ecuación cuadrática. Recordemos, el término a es aquel término que acompaña a la variable que está elevada al cuadrado. En este caso tendremos que a es igual a 5. El término b es el que acompaña a la variable que tiene como exponente 1, es decir, que b es igual a 10. Y el término c es la constante de la ecuación, en este caso es 9. Teniendo estos valores podemos reemplazar fácilmente en la fórmula cuadrática. Lo que nos quedaría que x es igual a menos 10 más o menos la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 4 por 5 por 9 sobre 2 por 5, que es igual a tener x es igual a menos 10 más o menos la raíz de 40 sobre 10. Ahora sí vamos a separar los dos valores para x. Decimos que x1 es igual a menos 10 más la raíz de 40 sobre 10 y x2 es igual a tener menos 10 menos la raíz de 40 sobre 10. Por lo tanto el resultado es que el valor para x1 es igual a menos 0,37 y el valor para x2 es igual a menos 1,63 y estos son los dos posibles valores para esta ecuación cuadrática. El tercer caso para resolver una ecuación cuadrática es completando cuadrados. ¿Cuándo se completan cuadrados? Cuando encontramos una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx. En este caso nosotros sabemos que esta variable puede tomar dos valores porque está al cuadrado. Entonces necesitamos completar para tener un trinomio y así poder factorizar. ¿Cómo completamos los cuadrados? De la manera que tomamos el término b, lo dividimos sobre 2 y lo elevamos al cuadrado. Después de resolver esto sí se factoriza. Un ejemplo sería, tenemos la ecuación x al cuadrado menos 4x es igual a 0. En esta ocasión necesitamos completar cuadrados. Nos quedaría x al cuadrado menos 4x más 4 dividido 2 al cuadrado igual a 0. Esto nos quedaría x al cuadrado menos 4x más 4 dividido 2, 2 al cuadrado, 4 igual a 0. Ahora sí podemos factorizar. Ya sabemos que este es un trinomio cuadrado perfecto, por lo que su factorización sería igual a tener x menos 2 al cuadrado. En esta ocasión la variable sólo va a tomar un valor, que es 2. El último caso para ver es la raíz cuadrada. ¿Cuándo utilizamos la raíz cuadrada? Cuando tenemos una ecuación como x al cuadrado menos 9 igual a 0. En esta ocasión simplemente lo que hacemos es despejar la variable, que sería x al cuadrado es igual a 9. Para poder eliminar ese cuadrado lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 9, por lo que las dos posibles soluciones para esta variable sería más o menos 3. Y así finalizamos la elección de ecuaciones cuadráticas. Recordemos que siempre que resolvemos ecuaciones la intención es encontrar los dos posibles valores que va a tomar x.